La opalina es un material sintético utilizado para imitar a la piedra de la luna y a el ópalo. En esta ocasión aprenderás a diferenciar fácilmente a este denominado mineral falso. Sin más contratiempos, ¡comencemos! La opalina o como se la conoce en inglés, opalite, es un material sintético creado por el hombre y que no posee ningún lazo natural. Este tipo de materiales sintéticos pueden ser muy llamativos por su tonalidad tornasolada. La opalina puede mostrarse en un color celeste levemente azulado en fondos negros y en fondos blancos se torna más de un tono lechoso. Este material fue creado como una opción barata para sustituir al ópalo y a la piedra de la luna. Aunque estas dos últimas gemas mencionadas pueden conseguirse todavía a precios accesibles. Este material es producido por Brasil y China, principalmente como materia prima para la realización de joyas de bajo precio. Opalina vs. Opalo Los ejemplares de opalina se utilizan para imitar a el ópalo, pero sus características físicas están lejos de los ópalos reales. Aunque su composición química sea el dióxido de silicio. Por ejemplo, el ópalo noble presenta los llamados juegos de colores, que son reflejos iridescentes presentes en estos ópalos nobles. Efecto que no está presente en la opalina. A veces, los ópalos de baja calidad u ópalos comunes se los conocen como opalina. Pero este es un término que no se recomienda utilizar. Opalina vs. piedra de la luna Algunos vendedores han logrado engañar al público e imponer en el mercado piezas de opalina bajo el título de piedra de la luna. Pero ambos materiales están lejos de parecerse, al menos en sus propiedades físico y químicas, que son ampliamente diferentes. A pesar de que la opalina tenga un tono azulado, la diferencia es notable entre una y otra. Porque la piedra de la luna presenta una base blanca y al moverla, desprende el efecto conocido como adularescencia. Es decir, unos reflejos azulados que pueden observarse al mover este mineral en ángulos de 45 grados. Conclusión La opalina es un material sintético que es utilizado para imitar al ópalo y la piedra de la luna. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!